Lírica Lírica Hoy en la casa En la casa de la lírica Se encuentra con nosotros El Black Box Junto Con la casa de la lírica La lírica La lírica medieval Hoy en el tema Hoy en el tema Vamos a platicar A platicar un poco de lo que es La abducción Tal vez Tal vez hayas escuchado algo Acerca de la abducción Los seres oscuros Junto con los seres grises Han estado Han estado Durante muchos Y muchos años Secuestrando seres humanos El secuestro de seres humanos Promovido por los seres oscuros Los seres grises Esos seres Esos seres Que buscan la destrucción del hombre La abducción La abducción La abducción De seres humanos No ha sido recientemente Proviene desde hace muchos Y muchos años La abducción La abducción La abducción La abducción De seres humanos En búsqueda En búsqueda De El Dios El Dios creador Tal vez Tal vez Tal vez te preguntes ¿Por qué? ¿Por qué estos seres Secuestran seres humanos De sus casas De sus lugares de trabajo O de sus lugares Donde se encuentren ellos? La búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda Ha comenzado Desde hace muchos Hace muchos Y muchos años En esa búsqueda Estos seres oscuros Han tratado de Buscar la descendencia La descendencia directa De El Dios El Dios creador Los secuestros Las abducciones Son solamente secuestros De las personas Que ellos utilizan Que ellos manipulan Para sustraer su ADN Hacerle las pruebas Y saber Si estos seres humanos Son los descendientes Los descendientes directos De El Dios El Dios creador Cuando escuches Cuando escuches La palabra Abducción No es solamente Más que La búsqueda La búsqueda Del creador Estos seres cabrones Estos seres malignos Solamente buscan Solamente buscan Buscan al Dios Al Dios creador Al Dios que creó El cielo y la tierra Estos seres cabrones Se han llevado Han secuestrado Niños Han secuestrado Mujeres Han secuestrado Hombres Los seres oscuros Buscando la destrucción La destrucción De la humanidad Junto con ellos Y otras Y otras razas Y otras especies Que solo buscan La destrucción La destrucción Del ser humano Recuerda Debajo 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 De donde tú Estás Debajo De donde tú Ahorita Estás ubicado Existen Los seres Obscuros Los seres Obscuros Que te pervierten Los seres Obscuros Que te Llevarán A el infierno Buscando La destrucción La destrucción De los hombres Y de las mujeres Te llevarán Te secuestrarán Te abducirán Solamente Para ver Si eres Un descendiente Directo De El Dios El Dios El Dios Creador Estuvo La lírica La lírica Corta Con El Black Boxing La casa La casa De la lírica Medieval Medieval Lírica Medieval Corta Lírica 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 Black 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 Box Estuvo Estuvo Aquí Lírica Lírica Do Lírica Boré Lírica Lírica Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.